Su fuerza está en no hablar de más y en ser poeta y el equilibrio en su mirada es la promesa de liberar mi corazón, de liberarme hundido en el metal que llevan sus ideas enciende el huracán ratando mi dentera por liberar mi corazón, por liberarme ángel que del fuego naces déjame acercarme a ti dos rocas lenguas de fuego ya no pueden resistir ángel que del fuego naces déjame acercarme a ti dos rocas lenguas de fuego ya no pueden resistir dígame el mal que llevo en mi ser 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 resistir ángel que del fuego naces déjame acercarme a ti dos rocas del cual se fuego ya no pueden resistir el que llevo en mi cielo que llevo en mi cielo abranme en mi cielo abranme cielo abranme en mi cielo abranme ángel que del fuego naces Déjame acercarme a ti Dos rojas lenguas de fuego Ya no pueden resistir Ángel que del fuego naces Déjame acercarme a ti Dos rojas lenguas de fuego Ya no pueden resistir Ángel que del fuego naces Déjame acercarme a ti Dos rojas lenguas de fuego Ya no pueden resistir Ángel que del fuego naces Déjame acercarme a ti Dos rojas lenguas de fuego Ya no pueden resistir